Hola amigos de La Prensa Gráfica, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ernesto Mejía y les doy la bienvenida a este segundo programa de Cinema LPG, un espacio donde estamos analizando las películas más nominadas a los Oscars en este 2022. Para ello, cuento con la presencia de Diego Figueroa. Diego, gracias por acompañarnos. Él es fundador, es uno de los directores de la Escuela de Cine de El Salvador, el Cine, así como de la productora Patechucho Films House. Bienvenido de nuevo, gracias Diego. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos los amantes del cine, del buen cine, y definitivamente es un placer para nosotros que nos den este tipo de espacios y oportunidades para hablar de cine todo el tiempo, de eso se trata creo yo. Gracias. Bueno, este programa lo vamos a dedicar a la película con el segundo mayor número de nominaciones, hablamos de Dune, una cinta dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, que es una adaptación de una novela escrita en el año 67 por Frank Hebert. Solo para poner en contexto, esta cinta de ciencia ficción imagina un imperio galáctico 10.000 años en el futuro, conformado por casas o diferentes señoríos feudales que controlan los planetas y las galaxias. La existencia de este imperio depende básicamente de una sustancia muy extraña que se consigue en un único planeta de clima hostil llamado Arrakis, conocido también como Dune. Y este planeta es gobernado de forma tiránica por la familia Harkonnen, pero al ver el creciente peso político que está obteniendo otra de las casas, la casa Atridis, el emperador decide trasladar a esta familia, cederle el gobierno de este planeta con el fin de crear un conflicto, confrontar a las familias y deshacerse básicamente de la familia Atridis que presupone para él una amenaza importante para sus intereses. Este es básicamente el marco en el que se desarrolla esta... Exacto, una sinosis bastante breve para no contarlo si es que no lo han visto, ¿verdad? Ahora, hay que tomar en cuenta que este es como solo la primera parte de un proyecto que está pensado hacerse o lanzarse en dos entregas. Esa es como la introducción, digamos. De hecho, muchos criticaron que quede como incompleta la historia, pues, porque solo es la primera parte. Ahora, teniendo en cuenta esto, Diego, perdón, a tu juicio, ¿cuáles son los grandes fuertes de esta película como para haber recibido tantas nominaciones? Fíjate que yo creo que el mayor fuerte de esta película, obviamente el trabajo es espectacular, la película es casi que una obra de arte, ¿verdad? O sea, me gusta muchísimo en muchos aspectos, pero yo creo que el mayor fuerte de esta película son los antecedentes, porque tienen una historia muy mágica, muy curiosa dentro del mundo del cine, de leyendas incluso urbanas alrededor de la película donde han estado involucrados directores de la altura de David Lynch, de la altura de Alejandro Jodorowsky. Entonces, hay muchas curiosidades de lo que viene detrás de la película y como mucho hype y mucha expectativa, ¿no? Entonces, esto le da como un poder, digamos, de atracción muchísimo antes de que incluso se estrene la película. Y esto creo que es fundamental para saber por qué el proyecto es como es ahorita. O sea, por qué tiene la magnitud, el cast que tiene, la gran dilocuencia, por así decirlo, que está alrededor de la película. Y ese creo que es un factor importante que si quieres podemos discutirlo, porque yo me sé un par de datos ahí curiosos, hice la tarea de investigar, pero también porque también dentro del cine es como sabido este proyecto, sobre todo el de Alejandro Jodorowsky, que fue muy curioso, todo lo que estuvo alrededor, con leyendas urbanas, etc. Y como muchas cosas muy, muy interesantes de analizar y de leer y de ver. Así como el del proyecto mismo David Lynch, que luego fue la primera versión de Dune grabada. Y ahora, obviamente, que no es la primera vez que lo hace Denis Villanueva, lo hizo antes con Blade Runner, ¿no? Que también tenía una fanaticada muy, muy grande. Y cuando, igual la fanaticada de Denis es bastante. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, como un proyecto, una historia que tiene como una gran fanaticada, con un director de cine como muy interesante, y se juntan, es como súper, súper grande, ¿no? Y ese creo que es un aspecto súper importante. El director que está involucrado en la película es uno de los aspectos de más peso, porque, pues, básicamente son los que ponen las cabezas de equipo, ¿no? Y también dirigen como esta parte bien importante de a quiénes van a elegir para estar involucrados en el proyecto. Entonces, yo le doy a esas dos cosas como el mayor peso. Y ya lo demás, pues, técnicamente ya podemos discutir, ¿no? El cast, la fotografía, la música. O sea, por eso es que te digo que para mí es casi una obra de arte, porque está muy bien cuidada y tratada en muchos aspectos. Y con gente que es súper experta y tiene una leyenda detrás de ellos, grandísima para todos los aspectos que toca la película. Perfecto. Dejemos de lado, si querés, un poco, ese zumbido previo que hay, por todo lo que implica, bueno, porque es una súper producción. Pero, digamos, alguien que se enfrenta por primera vez, que no conoce mucho del tema, ¿cuál es, digamos, el peso de esta película, digamos, para haber recibido diez nominaciones? Bueno, principalmente yo creo que, y tiene que ver mucho con el trabajo de Villanueva y con sus directores de fotografía, es de que es una película contemplativa en muchas partes, ¿no? Es decir, que el cine Villanueva habla mucho sobre, y se ve mucho, que las imágenes cuenten más que los diálogos. Entonces, es una película que a pesar de ser una complejidad, porque es una película compleja de contar, se le considera como la Biblia de la ciencia ficción, que ha sido inspiradora de películas como Star Wars, es porque es una película sumamente densa, pues. Entonces, no es fácil de contar y explicar en dos horas, o dos horas y media. Las primeras versiones querían hacerse hasta de doce horas, o sea, así de compleja es la película. Entonces, el cine Villanueva es mucho esto de apreciar las imágenes, y no tanto de estar dialogando o una voz en off que te va contando todo, pues, para explicarte. Entonces, creo que eso es súper importante, es uno de los pesos más fuertes de la película, la parte visual, que tenemos esta experiencia de sentir estas imágenes y que nosotros mismos analicemos, ¿no? Y nos vayamos comprendiendo y metiendo un poco en el mundo de Dune. Obviamente, la parte actoral tiene artistas de la talla ahorita que están hype y pegando, ¿no? Como Timothy y Zendaya, que son dos artistas ahorita como súper hype y famosos. También tiene artistas consagrados dentro del cine y también tiene artistas que son actores, perdón, que son también como Oscar Isaac, que ha salido también en Star Wars, como Batista, que ha salido también en otras películas de Marvel y de superhéroes, etc. Entonces, también tiene como una combinación de cast muy elaborada, que se nota también como el marketing ahí metido, ¿no? O sea, ocupa, por ejemplo, Zendaya, que casi no sale durante la película, sale como, perdón por el spoiler, pero sale muy poquito, sale como 5 o 10 minutos. La promocionaron muchísimo antes de estrenar la película y creo que también es clave para la promoción de la película. Obviamente, el vestuario, los efectos visuales, la música de Sam Zimmer, creo que siempre me equivoco, pero también es un proyecto musical muy interesante porque, si bien es cierto, como que explota mucho durante la película la parte musical y que a veces eso se puede criticar porque dicen que cuando hay vacíos actorales o de historia o de guión meten música para complementarlo, pero ahora creo que el trabajo musical va bien acompañado para meternos en la mística y en el contexto de la película. Entonces, pues eso, yo creo que es bien complejo y por eso es que no puedo dejar de pensar en el pasado del proyecto de Dune porque es bien complejo manejar una película como Dune. Se llegó a decir que era una película imposible de hacer. O sea, una película de una magnitud complicadísima para directores consagradísimos que incluso lo intentaron y no lo pudieron hacer y ahora creo que yo aplaudo el trabajo de Villanueva porque sí lo logró hacer y combinando un poco, incluso saliéndose de su propio estilo a algunos momentos porque en algunos momentos sí ocupa bastantes diálogos para que, digamos que los menos experimentados de entender el cine solo con imágenes y no tanto con diálogos, también hizo como ese equilibrio, que pudieras entender un poco de la historia porque es compleja. Tipo, si no te pones a investigar o a leer y tal, es como te podés ir, pues te perdés, te dormís cinco minutos y ya a lo mejor te perdiste dentro de la historia. Pero sí creo que hizo una combinación muy bonita, muy chévere porque, por ejemplo, Stanley Kubrick, y que, o sea, Villanueva se inspira mucho de Stanley Kubrick, de hecho ha hecho películas inspiradas en Odisea en el Espacio y así, bastante claras de referencias a Stanley Kubrick, contaba mucho más que con diálogos con puras imágenes y es un poco el estilo de Villanueva, pero en este proyecto de Dune creo que sí hace un poco más de combinación, mete más diálogos como para dejar contento a cierto público que le cuesta digerir más este tipo de cine y también al otro que le encanta ver imágenes, que le encanta ver estas imágenes contemplativas, paisajistas o incluso futuristas, como por ejemplo en el caso de Arrivals, que también la dirigió Villanueva, que es como apreciar estos grandes espacios y las figuras extraterrestres, estas cosas como muy curiosas y al contrario porque, bueno, no sé si aquí yo me estoy extendiendo, pero igual es un poco al contrario de la tradición de hacer cine de ciencia ficción, donde lo que vemos ahora es un montón de efectos, un montón de diálogos, explosiones, un montón de colores, escenas súper sobresaturadas de elementos y si te das cuenta Dune es como, te da como este espacio, sentirte como en el desierto, sentirte en este planeta, un poco creo que por ahí va. Ok, perfecto. Vamos al punto de comparar un poco los proyectos anteriores con este, Lynch, que es un tremendo director también, pues naufragó con su versión del 84, si no mal recuerdo. ¿Cómo, digamos, a tu juicio logra Villanueva llevar este proyecto hacia el éxito donde otros antes fracasaron? Yo creo que igual corresponde a los tiempos, o sea, David Lynch heredó el proyecto de Jodorowsky porque al final los estudios querían hacerse como Hollywood, quieren sacar siempre platita, quería sacar plata de este proyecto que sabían que a nivel narrativo la obra es una obra maestra, entonces confiaron en David Lynch para poder desarrollar la película, pero al final se vio bien forzado, pues es bien difícil como uno puede decir como, ay, cómo vas a criticar el trabajo de David Lynch, pero incluso él mismo ha dicho que es su peor fracaso cinematográfico, entonces eso es porque, por lo mismo que estábamos hablando, que te comentaba ahorita al inicio, que es tan compleja la historia, que se nota, pues, y que también el cine de David Lynch es bien contemplativo, incluso mucha gente no entiende el cine de David Lynch, la mayoría de películas, pero en esta película se escucha como la voz en off contándote, en la versión de Lynch, contándote todo para que vayas entendiendo, se sienten los cortes súper apresurados dentro de la edición, el final se siente súper apresurado también, entonces se nota que al final realmente, y David Lynch lo ha dicho, no hay un corte de director, o sea, al final como que las productoras agarraron y es como que todo, tratemos de contarlo súper rápido y como apretémoslo y tratemos de sacarlo, y eso creo que fue parte fundamental del fracaso de la película, y de Denis Villanueva, por eso yo, y lo que comentabas al principio, yo sí como que valido, como estoy de acuerdo, de que, valido no, porque no lo puedo validar, pero sí estoy de acuerdo de que sea por partes, pues, porque, sabes, o sea, de hecho, bueno, la película dura un montón de tiempo, o sea, dura, dos horas y algo, casi, casi las tres, ajá, ya casi rozando a las tres, y yo realmente me entretuve, a mí me encanta ese cine, pues, o sea, es como Batman ahorita, está durando casi tres horas igual, pero si te entretiene y te mantiene, hay gente que no, hay gente que no tiene paciencia y se sale de la sala del cine, se duerme, pero a mí me encanta ese cine, y yo creo que sí, es una forma de llevarlo, obviamente mercadológicamente les conviene tener ya las sagas famosas, vean, creo que si él, o sea, si Star Wars está inspirada en Dune, y Star Wars, ¿cuántas partes tiene, no? Creo que uno de los éxitos de agarrar a Dune como un proyecto así es porque se tiene que ver por sagas, entonces, yo sí estoy de acuerdo que sea por partes, yo creo que da para incluso más de tres partes, pero sí, creo que una de las condiciones que le pusieron a Villanueva era eso, que si no tenía éxito la primera, no iban a ser la segunda, y creo que, no sé si el primer fin de semana que sacaron, ya anunciaron que iban a ser la segunda parte, entonces, espero ver a más Hacendaya en la segunda parte, ojalá que sí, pero sí, yo me quedé satisfecho, realmente, y con ganas de más, y eso me gusta, que las películas te reten también a seguirle el hilo, vean, que te quedes como puya, cortaron en el mejor momento, entonces, eso está chévere, y es un éxito, creo, de Villanueva. Siguiendo en términos comparativos, en la película de Lynch, el personaje Paul, Paul Atreides, que es, digamos, el protagónico, casi, es un personaje mucho más seguro, es como, sí, yo voy a liberar, en este, es como un personaje que incluso se muestra dubitativo, ¿no?, en el proceso de creerse el Mesías, del que hablan las profecías, ¿cómo ves el arco evolutivo de este personaje en esta película de Villanueva? Pues bastante, o sea, a nivel, digamos, narrativo, es mucho más interesante, creo yo, esa sensibilidad, uno se conmueve y se identifica más con el personaje, me gusta que en esta versión tiene como una conexión mucho más íntima con su madre, ¿vea?, se siente incluso, que realmente, o sea, quien le da la fuerza es la madre, ¿vea?, y esa sensibilidad, creo que me conmovió mucho ahora, porque, como te digo, esa sensibilidad del mismo actor y esa actuación contenida, le da como mucho más fuerza, pues, porque va viendo un mejor desarrollo del personaje, pues, a nivel pasa a la historia, desde el chico que no quiere ser, que tiene miedo, hasta el chico que va por azares del destino y los acontecimientos que va pasando, llegar a tomar una posición de liderazgo, y yo creo que, te digo que me, siento que me identifica más porque justamente es mucho más humano que esto, que el príncipe que tiene que ser, sino que es como un chico cualquiera que no está preparado para lo que viene, para el mundo que se le viene encima, pero que tiene que reaccionar porque si no, pues, si se va a morir todo el mundo, ¿vea?, y su familia y todo, entonces, es como, 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 no sé, como una especie de Darth Vader que llega un momento en que puede ser bueno o ser malo, y me gusta ese desarrollo, creo que es mucho más interesante de esta manera que la abordaron. Bueno, la obra de Frank Hebert tenía una crítica implícita, de hecho, casi explícita, ¿no?, es decir, un imperio que explota los recursos naturales de un planeta desértico, sin importar si en el camino se lleva gente, si provoca un genocidio, si provoca guerras, que son, bueno, paralelos con la historia moderna del mundo que no necesita mucha explicación. ¿qué tanto crees que se resuelve esta, o digamos, se lleva a la pantalla esta crítica también en la cinta? Sí, definitivamente es una, o sea, se puede, esto es lo interesante de la ciencia ficción, ¿verdad?, y de la ficción en general, de que no te está diciendo algo explícitamente, pero sí te puede hacer una referencia clara a algo, y obviamente es una referencia clara y una crítica clara al capitalismo, ¿no?, y al sistema feudal. Entonces, justamente por esos elementos políticos es de que es súper atractivo también para Hollywood, explotar una historia así y llevarla a cabo. Entonces, yo creo que sí es una clara referencia y una crítica directa a la explotación, a la sobreexplotación de empresas o de familias o de corporaciones, a los recursos naturales, al dominio y a la, pues casi que a la dictadura de muchas cosas a través del poder y de la explotación de los recursos naturales, pero también creo que es bien interesante analizarla también desde el punto de vista de cuándo se creó la obra que fue allá por los 60, donde estaba como el auge también del LCD y de muchas cosas que hacían que la conciencia trascendiera, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los motivos por los que bloquearon a Jodorowsky era porque iba más por este rollo de los alucinógenos y de trascender la conciencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es válido, me parece que es una de las cosas más fuertes dentro de la narrativa de todo este, porque todos nos ubicamos como ah, ok, este es un sistema que está mal, ¿no? Y que hay que romper, que hay que liberarse como lo hemos vivido durante la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que sí es interesante ver todo este desarrollo político que tiene la historia, que es complejo también, pero una vez lo entiendes, el mundo de Dune a través de la política también, creo que también es estimulante incluso para los que ni disfrutan tanto la ciencia ficción, pero sí disfrutan como la historia y la política, creo que hay algo ahí que también te lleva como bien entusiasmado y entretenido. Ahora que lo vemos, digamos, a través de diferentes prismas con respecto a lo que pasaba en los 60, hay también gente que critica el hecho de que seas un joven blanco, un hombre que va a liberar y que no pues, o sea, que sea justamente ese white savior, ese salvador blanco, ¿verdad? ¿Cómo ves esa crítica? Yo creo que incluso implícitamente en esta última como que lo lo dejan un poco más evidente y no sé si se mofan, pero sí es como de hecho el mismo Timothy, o sea, hay unas escenas en que él mismo tiene conflictos sobre eso, o sea, como yo voy a venir a salvar a un mundo o a un montón de personas donde, o sea, ellos mismos se pueden salvar o deberían de salvarse, ¿verdad? Obviamente creo que corresponde a los contextos un poco de quién escribe, dónde se escribe la obra, evidentemente si esto le hubiera escrito Disney como las que está escribiendo Star Wars ahorita, pues un guatemalteco como Oscar Isaac es uno de los protagonistas, hay afroamericanos, hay personas LGTB dentro del cast, etcétera, o sea, pero son contextos que en esta época se han, digamos, escrito, ¿no? En cambio, ahí con la obra de Franz, pues se escribió unos 60 y evidentemente estaba un poco codirigido para ahí, para ese punto, pero yo creo que si analizas la obra, incluso, creo que haces una propia crítica a eso, o sea, y los cuestionamientos que tiene él es por qué yo, o sea, por qué tengo que ser yo blanco, príncipe de algo que yo ni siquiera quiero hacer esto, porque tengo que ser yo el liberador, y esas cuestiones y esas preguntas creo que se abordan en la obra y eso me parece honesto, pues, porque si no hubieran estos cuestionamientos del mismo personaje, es como que si se viera que está tal cualmente dirigido a que, a que entender de que como las típicas películas gringas, vea, yo voy a venir y soy el salvador, sino que el personaje entra en un montón de series de discusiones, incluyendo estas, de ser el extranjero, cómo un extranjero va a venir a salvarnos, pero bueno, ya lo explican ahí con un tema de profecías y todo, que creo que tiene muchas capas de profundidad para analizar, pero sí creo que, que bueno, que no tiene un interés particular así de, no sé, como medio fascista o blanco, del poder blanco, ajá. Me da la impresión de que la música juega un rol crucial en apuntalar un poco estas texturas de las que hablábamos, de este aspecto visual. A tu juicio, ¿cómo se integra la música con la narrativa? Pues mira, yo no soy músico, pero obviamente sí puedo ver el trabajo fenomenal de Frank Zimmer y creo que que acompaña, como te decía, ¿no? Al inicio, o sea, acompaña de manera muy, muy, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Acompaña de una buena manera toda la narrativa, ¿verdad? O sea, no se sobrepasa de lo que se quiere contar ni tampoco no se escucha o no tiene nada que ver. Entonces, te digo, una de las críticas que alguna gente puede haberle hecho a la película es que se puede sentir como un sobreabuso de la música, pero yo realmente siento que sí te va contando la música en el ambiente. O sea, cuando los Dothraki salen, cuando salen la familia de los buenos y la familia de los malos, creo que sí va contando muy bien y te va adentrando a todo lo que está sucediendo. Entonces, es fundamental para ver una película también de ciencia ficción que te engaje este ambiente y que te envuelva y es una... Sobre todo, yo creo que por eso es que valía la pena, o sea, obviamente está en plataformas de streaming, pero por eso también vale la pena a veces ir a ver al cine, ir a ver a las salas porque ese sonido que te envuelve, esa música que te envuelve te da una experiencia que casi que sentís, te sentís dentro de la obra, sin necesidad de las imágenes, sin necesidad del trabajo actoral, te va contando la historia completa de principio a fin la música. Entonces, creo que está muy bien construida, muy bien ilvanada y se disfruta mucho en la sala de cine, está muy bien trabajado todo y por algo está nominada pues también a mejor sonido. Ok, ahora vos como fan, o sea, porque sí, te gusta mucho la película y te gusta la saga, de hecho conoces los antecedentes, pero ¿qué tan atractiva puede resultar esta cinta para personas que nunca han tenido ningún contacto con ella, que no conocen los antecedentes, que no conocen de la obra de Hebert? ¿Qué tan atractiva crees que puede resultar? Yo creo que por un lado depende del cine que te guste, o el que estás acostumbrado, pero por un lado creo que sí fueron lo suficientemente inteligentes con lo que te decía del cast de atraer a un público nuevo, joven, que a lo mejor no están tan acostumbrados al cine de ciencia ficción o al cine de autor o contemplativo, pero al integrar por ejemplo a Zendaya y Timothy que son artistas hype ahorita, con otro tipo de elenco que también está como en el mainstream, ¿vea? Jalan a un público nuevo a ver ese tipo de cine y yo creo que si no estás tan acostumbrado a nivel de ver estas sagas de ciencia ficción creo que puede ser un buen experimento para empezar a verlo, sobre todo porque si empiezas a indagar, porque uno cuando le gusta algo empieza a indagar, vea, y empieza a buscar datos, empieza a buscar, no sé, reviews en YouTube, en Google, etcétera, y yo creo que sí es un buen paso para poder empezar a adentrarte a un mundo de ciencia ficción de sagas como lo es Star Wars y a veces cuando sabes que hay muchas películas que tenés que ver es como ay, no sé si estoy para empezar a ver todo eso, entonces creo que como está empezando un nuevo mundo de sagas de ciencia ficción y esta obra me parece espectacular como está construida y está hecha creo que sí está bien balanceada para poder, para que alguien que no seas fan o seguidor ni de Dune ni de Villanueve sí lo puede disfrutar bastante. Te pregunto esto porque también puede haber un público que sí está familiarizado con la ciencia ficción que de hecho le gusta mucho pero que digamos le puede resultar pesada como lenta es lo que mencionabas al principio esos grandes planos contemplativos espacios así que se quedan como Sí, es difícil pues, hay gente que se puede dormir definitivamente pero como te digo yo admiro el trabajo o sea, sí, hay de este ciencia de Villanueve o sea, está la presencia está la marca él pues y eso es una o sea, hay gente que se ha salido hasta de la sala a pesar que la crítica la ha lavado pues entonces yo creo que ahí van a ir aprendiendo ese balance y ese balance que van haciendo porque sí también hay momentos que a la gente que le gustan estos planos así que aburridos también de repente han sentido que hay escenas que son demasiado explicativas de muchos diálogos yo creo que sí por eso es que te digo que es un buen experimento porque ahí te puedes dar cuenta pues si estás preparado para ver la segunda es a través de la primera entonces si la primera te la disfrutaste pues dale seguí si no pues no vayas porque seguramente vas a encontrar algo similar a la primera obviamente más desarrollado pero pero sí creo que es un balance interesante yo sí creo que está siendo un balance o sea no deja ni del todo feliz a uno ni del todo feliz a otro pero si es una película que tiene una combinación de ambas cosas es bien curiosa la combinación que han hecho ¿cómo manejas cómo evaluas el ritmo el manejo del ritmo que hace justamente Villeneuve tomando en cuenta estas estas dificultades y tomando en cuenta que pues hay que hacer un balance justamente lo que dice entre pues esa contemplación pero también acción con escenas más más rápidas yo creo que le hace falta le hizo a mí me quedó debiendo un poco por ejemplo en algunas cosas sobre todo en la parte por ejemplo cuando Timothy tiene las alucinaciones o sea creo que se dedicaron a hacer más como un comercial parecía un comercial de perfume cuando ve a Sendaya cuando en realidad en la obra la parte de cuando por ejemplo la especie que se llama la especie cuando consumen la especie que es la parte de lo que está en el desierto la obra y todo lo que te da es como una experiencia súper de la acción de conciencia pero aquí se dedican como solo a ver cómo están estos comercialitos con Sendaya pero el ritmo yo creo que entra bien o sea realmente al principio es como que se dedican la primera cuarta parte de la película a explicarte qué está pasando quiénes son por qué están ahí etcétera y ya luego entra un poco más del cine contemplativo y al final tienen como el pa 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 y luego es como como luego otra vez se relajan entonces a nivel de ritmo yo la siento bien te digo yo no me aburrí no siento que sea una película aburrida como otras a lo mejor de Villanueva que sí te puedo decir si son más densas más aburridas esta sí siento que lleva como ese equilibrio pero sí siento que me quedaron a deber en algunas cosas que por ejemplo la presencia de Sendaya la parte de las alucinaciones de él etcétera y va surfeando un poco o sea creo que está muy bien elaborado el trabajo yo no sé realmente por qué no lo nominaron a él como director teniendo 10 nominaciones de la película tampoco nominaron a ningún actor o actriz de la película ni a Timothy ni a nadie pero sí tiene en la parte técnica como un gran bueno la adaptación incluso está creo que por guion adaptado si no me equivoco también está nominado entonces ahí ves el trabajo realmente de o sea la academia te lo está diciendo pues hay un trabajo muy bueno de edición muy bueno de ritmo muy bueno de música muy bueno de en general de la película entonces sí creo que llevan es una serpiente más o menos el ritmo o sea sube y baja pero no te deja de llevar de la mano bien una última pregunta con todo esto que hemos hablado qué podemos esperar para la segunda parte sobre toda la gente que está pendiente cuáles son tus expectativas bueno Timothy obviamente que es el artista ahorita como top igual Zendaya que creo que vamos a tener más de Zendaya seguramente yo creo que vienen como bueno al final dan como un pequeño spoiler de lo que vienen a lo mejor a lo mejor una segunda o una tercera entonces creo que va a haber mucho más acción yo creo que la primera parte se tomó como más ese tiempo de reflexión del mismo autor y esta figura mesiánica también como Jesucristo cuando va al desierto exacto y se tiene como ese tiempo de reflexión y yo creo que en la segunda van a entrar más de o sea ya están ya están en el combate ya están con la rebelión o sea ya van a ya va a haber mucho más yo creo que sí lo van a explotar con mucha más acción tienen que porque si no igual no van a tener una tercera así como veo los estudios que están condicionando a Villanueve para poder seguir con la franquicia entonces sí yo espero mucha más acción en la segunda parte muy bien perfecto bueno es así como llegamos al final de este segundo programa de Cinema LPG agradecemos a Diego por haber habernos acompañado por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes una invitación para que sigan informándose a través de la prensa gráfica muchas gracias 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 a a a a a a a a a Gracias por ver el video.